Amore mio ¿Alguna opinión sobre Esto? Lo pusieron por error ¿Alguien lo rasgó A propósito? Pienso que la gente aquí te puede ver Los calzones Te lo pones Y la piona sale por ahí Claro Y pienso que Es demasiado triste Es demasiado triste Quien se compra esta clase de pantalones Por lo menos imagino que estarán en oferta 16 locas pero un pantalón roto Se estaba buscando el precio real ¿Qué? 27 mil pesos por pat Ahora sí Otra vez saqué una foto por error Estamos en el aeropuerto Yo les mostraría mi pasaporte Pero, ah bueno, ahí está Y sí, lo que vieron Estábamos en el alto Comprando pantalones para ella ¿Ya compró? Tiene pantalones Oh sí Están muy rotos ¿No? No, ni tanto No, no, no Compramos los menos rotos posibles Y ahora que entramos Pasamos por policía y todo Estamos esperando a encontrar la puerta Viendo pingüinitos Y yo quiero encontrar la puerta del baño Porque estoy ¿Te vas a esperar, no? Sí, me voy a Está bonito este A ver Es agobable Eso no me gusta Esto me gusta Sí Sí En fin Wow 28 mil Bueno, cuando estemos en el avión O cuando estemos en México Ahí continúo A ver ¿Me quejo? Sí, dale Ok, contigo me pasan solamente estas cosas Porque cuando vengo sola Yo vengo bien Y no me pierdo Pero querías un vuelo conmigo No, pero a ver Es la puerta 24 Y el pasillo que está atrás de nosotros Llega hasta el 23 Así que una de dos O está al frente O terminando La puerta 23 Empieza el pasillo con la 24 Entonces La respuesta La solución Más lógica Puede ¿Qué solución es más? Por eso yo tomé para acá De la 14 a la 23 12 a la 5 Y ¿Seguro que a 24 no veo ninguna? ¿Será como el andén 3 cuartos? Pila 24 ¿Cuál es la gate? Gatorade Vamos ¿Dónde? México de Afer 22 en puerta 22 en puerta 21 en puerta 18 en puerta 18 en puerta O sea ¿Y cuándo? Yo no sé 24 ahí Aquí hice 24 Pero fila 24 Y... Y... No, ¿sabes? No, perdón Me equivoqué Ya estamos cerca de la puerta 18 Pasamos al baño Y tal y por error entró al baño de hombres No, yo entré Yo entré Sí, qué perogüenza, amor Yo no entré Tú entraste al baño de mujeres Vamos a entrar Estamos pasando por el túnel. Deberíamos caminar, ¿cierto? Deberíamos caminar. Deberíamos caminar. ¿Qué cosa? ¿Atrás? ¡Qué hermoso! Esta es la primera vez que vamos a volar juntos. Eso, chúntale con el dedo. Ahí. Primera. Y ahí, bueno, y por aquí ya vamos allá adentro y eso. ¡Corre! ¡Corre! No. Podemos ir tranquilamente. Aquí ya se está y entraron un poco de detrás. Ok, apurémonos. Y ya estamos sentados. No hay nadie detrás. Estamos delante del baño. Por tanto, o va a haber mucho silencio y nadie va a patear o vamos a escuchar la cadena... ...cosas corporales. Yo pensé más en... Toda la noche. Espero que sea la primera. Tienes ventana. Tengo ventana. ¡Asómate a la ventana! Tengo justo el ala. El ala. El ala. El ala. A ver el ala. ¿Se ve el ala? Sí, el ala. No, se ven en el ala. ¡No, se ven en el ala! ¡No, se ven en el ala! ¡No, se ven en el ala! ¡Sí! ¡Buenos seguidos! ¡Ros con la esquina de la ciudad de México! ¡Yo te estoy equivocando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Capitán, hablando de los capitanes de la ciudad de México. ¡No, se ven en el ala! ¡Ay, desierto! ¡Chips! ¿Estrenos? ¡Lego Batman! Ya sé qué vamos a ver esta noche. ¡Logan! ¡Chuta! Este problema que tengo con las películas, con los vuelos, porque hay tantas películas que al final no duermo nada. ¿Qué tan pañales? O duermo muy poquito. Bueno, yo sí no duermo. ¿Y la bella y la bestia? ¡Ay, no vamos a ver la bella y la bestia! ¡Ay, bella y la bella! ¡Ya la vi como tú eres bestia! ¡Betty! ¡Pizza Twas! Ok. Hay varias cosas. ¿Sí? Troys. Guacala. Guacala. ¿Acción? ¿Dónde están los pitufos? ¿Pitufos? ¿Dónde va a decir esto? ¡Deadpool! Clásicos para mí. ¡Ya! ¡Aww! ¡Cumbanda, Lego Batman! ¡Yo quiero Lego Batman! ¡Milo y Stitch! ¡Stitch! ¡Oh, Hammer! No, no está. Yo... Vi que estaba en... ¿Dónde vine, pero...? Y no la viste. No te gustan los pitufos. ¡Exijo el divorcio! ¿No? ¡Qué cara de puto! ¡Ay, no vieron los anillos, ¿cierto? Espérate, ahí está en derecho. ¡Yay! ¡Opera! ¡Yay! Bueno, vamos a seguir cuando ya lleguemos y estamos en el aeropuerto o algo así. ¡Tengo calor! Yo también. Vamos a desnudarnos. A ver, ¿qué pasa con esta ventana? Esa es más oscura. A ver... ¡Oscuridad nivel 1! ¿Qué pasa con esto? Pues que no funciona. Y... ¡Tru... Tru... 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 No vamos a cambiar de asiento porque la... ventana no se vuelve suficientemente oscura y no podemos ver la oscuridad que hay afuera. ¡Oscuridad! ¡Caramos! ¡No acaban los de mí! El abuelo de Candy Crush. ¿No? Más o menos. Dale, dale. Usa el Super Combo. No, el Super Combo. Es que no me ha salido un Super Combo. ¿Cómo quieres que lo haga? Con... Con magia... ¡Oh! ¡Pues Dios mío! No sé cómo lo logré, pero lo logré. Hasta se lagueó. Ya sé. Y luego... Y luego este... Y luego... Es por agua magia. ¿Dónde está la magia? ¡Y la oscuridad! ¡Prival! ¿Dónde está? Ya no sé. Y se vuelve Darks. En teoría... Debería como... Volverse... Sería... Sería chistoso que cada vez que apretas eso para ver más oscuro te vuelves más Darks. Y más Darks. Y más Darks. Y después no. Vas a... Deberías hacer una animación de eso. Si es... Si es... Si es... Si es... Si es... Si es... Y... Llegamos... A México. Quedó... ¿Qué... Yo también. Muchos sueños. Como quedó a mi mismo en... Cuatro... Combinaciones diferentes. ¿O tres? No sé. Ay, pero estuvo muy... Estuvo terrible. Sí, muy pesado. Pero me ha gustado la película. En fin, ahora vamos a recoger las maletas. Vamos a la migración y luego un bus hasta Querétaro. Sí. Y llegamos al aeropuerto. Bueno, no, pues salimos de... del... del coso y de la aduana y... y es cierto. Tali da buena suerte porque ni nos revisaron la maleta, ni nos preguntaron nada. Con suerte de que venía en esa que es el micrófono. Y ya. Y me la vieron. Nada más que tuvimos que dejar el carrito para llevarlo. Y eso. Y cometí la nube nubeada. Nubeada de casados. De que... Era como... Había una fila que decía extranjero y otro mexicano. Y... 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 y había un argentino que decía... Y le dijo a otro tipo... Oye, si no te... no... no seas... no te aproveches... o... o... métete en la fila y no sé qué cosa. Porque venían de otro abuelo. Y... y... y yo quedé así de... chuta. O sea, igual le explicará conmigo. Y Tali se fue al de mexicanos. Y yo al de extranjeros. Y... 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 Y era una fila muy... muy larga. Sí. Y... 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 estuve como mil horas y morí y luego reviví, luego morí otra vez. Nubeadaí. Y después llegamos y nos atendió como el tipo Buena Onda de policía, y tal y nos estaba esperando ahí, y un guardia le dijo, señorita puede esperar allá, circule, avance, y el chico me dice, nada más por curiosidad, ¿para qué viene aquí? Y el chico me dice, ay, que la digo, porque quiere estudiar, y dice, no, estanciarme con mi esposa, me dijo, ella es su esposa, yo, sí, ella es mi osita, y me dice, pero si ustedes están casados, podrían haber pasado juntos, y yo, ¿eh? Y dice, ah, con la cosa de matrimonio, sí, con eso podrían haber entrado, e incluso si tienen hijos también podrían haber pasado ahí, y ella es así, ah, y así me dice, así que regáñenla, porque por eso tuvo que pasarse toda la fila, y yo, sí, pero si ella no sabía, es su primera vez, es la primera vez que se casa, y yo también. Y ya, y luego pasamos, y así, y después como dándonos mil vueltas. ¡Ah, Cuernodata! ¡Ah, Cuernodata! ¡Ah, Cuernodata! ¡Ah, Cuernodata! Es un loquendo. ¿Es un loquendo? ¡Ah, Cuernodata! ¡Ah, Cuernodata! ¡Ya, no! ¡Buen viaje! ¡Primera plus, anuncia su salida de nueve horas con vestido! ¡Cuando estemos en el bus, Equip! ¡Ya, estamos en el bus, de vuelta! Y Dali está al lado, con un sándwich, que tiene... ¿Queso? ¡Aderezo de jalapeño! ¡Damit! Voy a tener que sacar con... ¡Ay! ¡En trocitos chiquitos! ¡Como los odio! Bueno, yo tengo el mismo. Un emperador. ¡Ahí! Y además una... Una poin de manzana. Yo quería... Yo quería de Jamaica, pero aquí se me olvida que aquí... El, el... En lo que... O sea, yo le digo jugo a todo. Lo que es bebida y dulce, y que no es con gas. Pero aquí es agua de Jamaica, no jugo de Jamaica. Entonces yo le dije... ¡Ah, jugo! ¡Ah, entonces mango o manzana! Y yo decía... ¿Y por qué no...? Yo pensaba... ¿Y por qué no puedo la de Jamaica? Si a lo mejor es un trato especial. Es para gente que pagó el boleto premium o algo así. Y... 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 Y no puedo tomar mi agua de Jamaica porque no es jugo de Jamaica. Es agua. Y esto es jugo. Hola, soy un jugo. Hola, señor Sandwich. ¿Cómo le va? ¿Qué? 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 Bueno, en la casa de Dalí, estamos ya en Querétaro y todo, nos bañamos, ya comimos, ya bebimos, ya bebimos, y ahora nos morimos, ¿no? ¿No? Sí, estamos cansados, así que bueno, ahora... ¿Qué? ¿Pucho? Sí, con su playera de rubén. Qué bonito. Se ve al revés, ¿cierto? We, we, we are doing... Ah, no sé. Ya no sé si qué cosas se ve bien, qué se ve mal, no me importa. Ay, bueno, estamos a 28 de julio. Despegamos el 27. O sea, vieron desde lo del 27 hasta hoy 28. Sí. Vi que hoy estrenaron la película de Emojis. Y le fue muy mal. Tiene como... De esta página que clasifica las películas como de los tomates podridos y no sé. Ajá. Tiene 3%. Qué triste. Sí. Pero, bueno, no sé. No me llamó la atención. No. No que la quería ver. O sea, sí, pero no gastaría para ir al cine para... O sea, no pagaría por ir al cine para verla. Acuevana. Claro. Sí. Nosotros no promovemos el uso ilegal de eso. El uso ilegal de... Suscribanse y denle like. Eso. Bueno, vamos a descansar y cuando despierte o no sé si es que duermo o no sé. El reto más fue benditar esto para subirlo y que todos vean nuestra super travesía de Santiago hasta Cretado. Y... Y eso. Y eso. ¿Ya estás viendo Facebook? Sí. Qué bonito tu coso de... Emocho. Emocho. Sí. Adiós. 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 Adiós.